Mira, cuando vas a un lugar, a veces hay poco tiempo para lograr seducir a una chica, necesitas algunos tips tal vez, has llegado al lugar indicado. Toma asiento, porque aquí comienzan trucos para impresionar. A tomar lápiz y papel. Anota con la tula, porque te va a servir. Mira, en el momento en que estás en un bar, estás en un pub, hay una muchacha allá, quizás hay luces. Ojalá es bueno que haya poca iluminación para que no te veas la cara. Ojalá las luces de aquí en el bar. No, pero ojalá que haya poca iluminación para que no te veas la cara. Y tú de medio lado te acercas sigiloso, muy caballero, pero a la vez audaz, y le dices, ¿te querés servir algo, tomar algo? Y en el momento en que ella acepta, o tal vez no acepta, da igual, porque en ese momento tú casualmente, o fijes casualmente, te pones a jugar con los vasos y a armar un juego. Y vas a quedar como entre travieso, divertido, pero genial. No, ser psicópata y genial. Es el truco que vamos a comenzar a ver a través de las imágenes y que se llama el truco de la torre de cerveza. Lo pongo en contexto. Estás en la barra de un bar, estás en una mesa, hay dos amigas, tú te sientas, estás con tu amigo también, dos para dos, y comienzas a hacer este juego. Pueden ser, ojalá extranjeras. Es perfecto. Ojalá extranjeras, ojalá europeas. Hay que pegarle, hay que tener capacidad manual. Vamos a ver cómo es este juego, muy sencillo, para impresionar a tus amigas en las tardes de verano. Lo vamos a hacer acá. Leila, ayuda. Leila, por favor. ¿Cachai? Entonces, estáis con los... ¿Qué no pasó por ahí? Ya te tomaste un par de cervezas, o a la amiga le dice, oye, me pasaste tu cerveza, tu botella. Las gallinas te están pescando mucho. Tú igual, la, la, la. Y en el fondo hace que todos lleguen a la mesa. Así, como si nada. Claro. A ver. Exacto. Convente tu mesa en un escenario. Cuando a veces no eres bien dotado físicamente, o no tienes tanta toma de conversación, es bueno siempre igual convertirte en centro de atención. Y para eso vamos con esto. Si Leila no lo hace... A ver. ¿Qué? ¿Penitencia? Ah, pero ¿qué penitencia? No, tiene que ser más lejos, más lejos. Eso el seco. Porque mira. Eso el seco. Sí, no me estoy... Sí, obvio. Me lo puedo tomar igual, no me confío. Te tengo todas las fe, Leila. Ya, ayúdame aquí, Felipe. No, pero es que tienes que ser más lejos. Porque tienes que apoyar aquí. Eso. Eso. Y... A ver, veamos lo que hay que hacer. Vamos a ver cómo se hace y cómo intentamos nosotros hacerlo también. Es difícil. Tres botellas entrelazan los cuchillos y la botella queda suspendida en el aire. ¿Ven? Da toda una vuelta en el aire. El rigor apoyar los cuchillos, digamos. Básicamente. Claro. Fundador, muy bien. Ahora, esto tiene mejores estructuras que el puente de Causia. La botella mueve más para acá. Esta botella. Es más firme. Esa para acá. Ahí no va. Mira. No, pero... A ver. Este tiene que prepararlo antes porque está así, las minas ya se fueron que rato, pero... Pero a ver... Estamos llevando al... ¿Pero qué te queda entretenido igual? Soy más lento que un camión de la basura. Mira, acá hay una gringa. Otro tips. Otro tips. Ese tipo de chistes a la hora de seducir, no. Más casual. Tiene que ser como todo más como... Hoy tengo un truco divertido, ¿cachai? ¿Cómo hacer lo que? Y rápido. Gracias por la música. Muy divertido y rápido. Más cerca, más cerca, porque necesitamos más apoyo, yo creo. ¿Leila? No, es tan fácil, fíjate. Felipe, ¿tú hubieses seducido en un bar, Leila, con este? Ah, totalmente. Me tendría muy intriga. Estaría aquí haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. Hasta que cierren el bar. No, 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 ahí va. Ya, entonces tú me quieres decir, oye, chicas, you are in English? What? Yes. Yo soy chileno. Soy chileno. Y aquí venimos a un bar, a tu mano, son tragos. Yo además soy traviesos. You're so cute. Entiéndoles. What? You're so cute. Cute. I like your trick. And tierno. Ustedes hablan de tierno. Super tierno. Soy tierno. Un truco, tíne. Y muy bien dotado, yo. Ah, ¿sí serio? Pero no hace noche. Felipe Ollio. Hace el truco. Y ahí, entonces, ¿y aquí qué hace? O acá, ala. Como rey. ¿En la botella? Sí, sí, sí. Sí, está. Uy, no hay que tomar tanto. Ah, tal vez yo me excedí. Y perdió. Y perdió. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya para la casa, lo van a prendiendo. Eso, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya lo van a la casa, lo van a prendiendo. No, es que yo no puedo, que no ando manejando, porque mañana no hubiera Oscar Alto, lo he hecho diez veces ya. Yo no, yo vine con el chofer, ya. ¿Cuál más? Ya, ese truco hay que prepararlo, obviamente. Pero... Ensayenlo. Pero resulta igual es simpático. Pero el ensayo lo habrías hecho, diga. Vamos al siguiente. Este es el truco de la sandía. Y con este sí, con este sí también. Esto es más para el picnic de la tarde. Truco de sandía calada. De hecho, así se llama. Y vamos con las imágenes. No entendí que esto es. Es un... Para eso se requiere una sandía de la estación. Yo perdón, esto es verdad. Y aquí la tenemos nosotros. A la sandía se le van a hacer unas ranuras. Esteban. Esteban nos está ayudando, pero nos está saliendo en pantalla. ¿Se le va a hacer una ranura? Va a penetrar por la estación. Se le van a hacer unas ranuras y lo vamos a hacer. Mira. Mira. Se veía bien las sandías. ¿Cómo? ¿Por qué se le van a hacer ranuras? La idea es romper la sandía. Y es lo siguiente. Tú estás en un picnic. Espera un segundito, por favor. Estás en un picnic. Porque obviamente que aquí yo tengo la ayuda de acá. Cuando ustedes estén en un bar o en este caso, en un campo, están solo. Entonces... Don Félix, antes que ha ganado, yo creo que hay que tirar las cartas a la sandía así como está y enterrarla. Sí. ¿En serio? No, pues sí. ¿Se puede? No, como si son cartas. Lo que pasa es que son cartas. Yo quiero tratar... Es que es más difícil. ¿Cómo le va a hacer un cartas? ¿Cómo le va a hacer un cartas y le va a asustar? Es para juguetear en el verano, no para mostrar trucos de... ¿Le haces uno? ¿Le haces uno? ¿Pero cómo le va a asustar? Ya, Felipe, hágalo como usted. Es así, nomás. Mira, el pajarraco. ¿Así es? No. Así es. No. ¿Cómo va a ir a tirarla y le va a asustar? De hecho, uno puede atravesar con palitos chinos una puerta. A ver. Mira, mira. Ya, pero le hice un poquito de ayuda, pero puede ser así que no. Entonces... Tarde de verano, noche de verano. Toma, toma, toma. Ahora tome distancia para que agarre vuelo ahí. Cuando están en los juegos de salón, de repente están todos conversando. Necesitas llamar la atención. Y tú llegas y dices, hey, amigos, tengo mi baraja. Ya. A ver. Con fuerza, con más fuerza que... A ver. Que no me llegue la cara. No, que se me se diga una... A ver. ¿Sabéis que esto es un poco pésimo para intentar seducir? Pero mira, yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar, Felipe. Porque mira, si yo me estoy... Pero mira, aquí vamos, aquí vamos. Solo en verano. Esto es para intentar seducir esto en verano, fruta de la estación. Y aquí vamos. Un, dos, tres. Stop. ¡Oh! ¡Qué pasaje! Trucos de verano, trucos de verano. Subí dos puntos. Y vamos con el siguiente. ¿Qué me toca ahora? Mira, aquí voy. Y aquí voy. Un, dos, tres. Y aquí vamos. ¡No! Eres increíble, Felipe. Vamos con el tercero, vamos con el tercero. Te tengo el Joker, te tengo el Joker. Acá soy el Joker. Y aquí voy. Un, dos, tres. ¡No! Con todo eso cierto. Mira, mira, y el Joker, el Joker, era. ¿Viste? Ahí está el Joker. Espectacular. ¡Ey, ey, ey! Casi me resulta así. Déjeme a leerla tranquila. ¿Quieres seguir viendo? ¿Quieres seguir viendo? ¿O estoy lateando? Si estoy lateando, oye. Si estoy lateando, tengo autocrítica. Tengo autocrítica. Seguimos entonces. ¿Seguimos yumbito? Seguimos yumbito. Y este es la pelota sobre el vaso. Este sí es un truco como para hacer lucir a jovencitas. Tenían en las cucos. No son los testículos, maestro. ¡Ah! Es un gran truco. ¡Ah! Este sí. Antes de este, vamos con este. Esto es conocido como un... Lo estamos viendo, lo estamos viendo. Este gachero... Oiga, Felipe, en Chile, tomar así es conocido como Snoopy. O el submarino. O el submarino, tomá y así. Sí. Ahí yo he visto, lo pueden hacer. Yo, yo nunca pude. Yo nunca pude. ¿Lo vieron? ¿Lo podía hacer? ¿Lo vieron? ¿Vieron el tutorial? Sí. Lentamente das vuelta el vaso. Le das una pequeña... Con la abertura que tiene toda mano. Exacto. Toda mano tiene una cavidad. Comienza a tomar. Lo va a hacer... Así, así. Lo está haciendo ahí el dipsomano norteamericano. Y lo va a hacer Leila. Yo estoy manejando, perdón. Manejo taxibus. Oigan, que manejo taxibus. Además tú... Leila. Leila. No, no se me pone que manejar. Te doy un truco. Manejo con el tío, Juan. Vamos, vamos, vamos. Sí. ¿Eduardo? Eduardo ha hecho esto. Eso. Para tráfico, un tipo, ayuda. La buena onda. Ponga la mano ahí. Ya. Seguirá bien. No. Ahí. Deje la abertura ahí. Ahí. Pero estamos por el contexto. Estamos en un paradero de micro. Tiene que ir directo a la boca. Tiene que ir directo a la boca. ¿Directo a la boca? Como la vida misma, Leila, como diría Salfate. ¿No Salfate? Sabes que esto está muy simpático. Debe que hacerlo en fiesta igual. Obviamente mayor de edad y nunca en exceso. Ya vimos los videos de Felipe. Por favor, con cuidado. Al otro lado, Leila. No sé por qué creo que Leila haya hecho esto. Ahí. Así. Ok. Te tengo fe. Vamos. Una, dos, tres. Ay. Yes, you can. No, pero da vuelta. Mira, 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 mira. Uy. Pero hace una mujer esto y yo no me sentiría tan seducido. No, pero es que si se la empinan así, que decir que... Muy bien, Leila. Qué va a lograr. Leila. Un aplauso para Leila más. Leila lo toma. La más viril del grupo, ¿ah? La más viril del grupo. No me hiciste. La más viril. Tengo que estar pegando. Tengo que tomar por usted. Muy bien. Este sí, mira. Este es más simpático. Para que haya llegado el curado. Para que haya llegado el curado. No resultó. No, muy bien. Este es el truco de la pelota sobre el vaso. Vamos con el tutorial. Vamos con los tips. Otra pelota. Se utilizan dos vasos y una pelota. Con el vaso circular, boca abajo, dar vuelta a la pelotita y depositarla en el segundo vaso. Eduardo, ¿me animas? Leila, Leila, Leila. Pero yo no sé. Está bien, está curado. Me gusta Leila jugando. Va. Lo puede hacer también con la cereza del de estrago. A ver, espérate. ¿Sabes lo que pasa? Es que el vidrio es complicado. ¿O no? Porque una... Tomate cherry. Tomate cherry. Oh, pero la levanté. Voy, voy. Pero que esto ya con eso ya genera un vínculo y un juego. Está bien, pues. A ver, ¿me hay que intentarlo? A ver si hay que empezar. De otra mesa. Alguien de otra mesa. Claro, me envalé. Que está ahí. Y va escribiendo vínculo. ¡Ay, bien! Alguien de otra mesa. Y va escribiendo vínculo. Que está ahí. Este es el verano. Que se viven así somos. Salfate, ¿cómo lo hace? Maestro. Uy. Vamos a ver la repetición en cámara lenta de lo que Coco acaba de ocurrir. Ya no, el concursante. Ay, qué amor. Salfa. No podemos, no podemos. Pero acá vamos en cámara lenta. Eso está en kilín. Se va a salir. Pero luego tenemos la imagen en cámara lenta de cómo se hizo su samba. No hay cámara lenta, Felipe. ¡Mira, mira, el que está! ¡Bien! A ver, yo. Muy bueno. Te estamos mostrando tips para este verano para seducir. Muy bueno. O sea, un grupo de amigos es tan aburrido. Oye, y sin trago acá. Ahí estamos con una o dos cervezas. Seccion. Seccion. Y estamos con una o dos cervezas. Y me tengo uno más. ¿Quién diría? Hace los días metido en la oficina y en reunión. Y ahora con sección. Increíble. Te estoy lateando. Te contó crítica. Te contó crítica. ¿Entonces a cuándo retirarme? Muy bien. ¿Sigo o me voy? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo tengo autocrítica. ¿Cómo se va a ir? Uno va, uno va, uno va. Me quiero retirar en el pic. Este fue el pic. No, mira, ahora tenemos el truco del billete. Vamos con los tips. Vamos con el tutorial. Ya uno va. Se enrolla un billete muy pequeño. Se dobla y funciona como abridor de cerveza. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, como abridor de cerveza. Tiene la mayor complejidad esto, mi querido Felipe. Porque en el tutorial hay un billete de un dólar. Y el material del dólar es distinto a los de 100 pesos chilenos. A ver, a ver, a ver. De mil, perdón. ¿Y alguien tiene dólares? No. ¿Maestro? Estoy en un dólar. ¿Y qué malas prácticas? Mentira. No, no, no. ¿Qué anda por un dólar, maestro? ¿El dólar del dólar? ¿Es impecable? Sí. ¿Es certificado de notario? Hay un dólar y vamos a hacer la prueba del dólar. ¿Y cómo abrimos? Ese dólar vale 15 lugar. Y no es chiste. Oye. Ok. Lo doblamos entonces. Sí. Como yo guste. Pero imagínate cómo impresionas acá a la persona del lado. Está ahí en un bar, por ejemplo. Está ahí en la mesa, en la barra, mirando de reojo. La gente empieza a interesarse de manera natural. ¿Puede llegar a acercar una verdadera multitud a tu mesa? Por supuesto. Parte de una, doye, pero mire. Leila, ¿qué están haciendo? Ah, te voy a perdonar. ¿De dónde es usted? ¿Quién que andan? Y así se va a juntar la gente. Ay, pero ¿sabes lo que estamos haciendo? No, ¿qué están haciendo? No, estamos haciendo... Vamos a abrir este con un billete. Ah, cheteño. Pero caché. Cheteño, cheteño. ¿Me creí o no me creí? Me traje la cuenta. No, no, no me traje la cuenta todavía. Una más. Una excelente. Todos ganan. Ya, ok. ¿De dónde eres? Está duro. Hay que apoyarlo con el pinto. Yo soy de Estados Unidos. Ah. Sí. Yo con eso le dije a la otra vez, en otro juego. A ver. Lo apoya ahí con la manito. Se apoya en la mano. Sí. Dice que hay que... No, mira. A ver. A ver, sal, fai. No, no, fai, mira. No, es que es así. Así. Ahí está. Ah, ahí. Sí. Maestro, te va a un seductora, ¿eh? Sí, mira, mira. A ver. Pero por ahí es más blando. No. A ver. Depende de la posición del dedo. Claro. Como en la vida. Como en la vida misma. A ver. ¿Tienes un destapador? No, sí, tiene que ser. Los dientes, los dientes. Fíjate una cuchara por último. No, sí. Es que está como a punto. A punto. Mira, mira, mira. Sí. A ver. ¿Tienes fuerza, Leila, ah? ¿Tienes un destapador? ¡Oh! ¿Y por qué no con un cuchillo nomás? No. No con un encendedor también. La idea es que sea en buena onda, que sea, que la idea es como, oye, tengo un billete, qué sé yo. Pero esto queda trunco, pero queda trunco. No, no sea así. No, espérate, espérate. Cagón. ¿Puedo pensar qué voy a hacer con la pestaña? Ya, a ver. A ver. Ya, pero eso es mucha fuerza. Y te la sirves. Uy, los fueron los trucos para hacer un círculo. Y esa sí, pero no, qué acción, pues, huele. No, en serio, fueron tips como para jugar en el verano.